Estamos completamente en vivo, amigos televidentes. Aquí podemos nosotros observar que han llegado los elementos de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Nosotros continuamos completamente en vivo para la señal de Canal 23 después de este recorrido, donde nosotros estaremos entregándoles imágenes de las personas que fueron detenidas. Vamos a ver por acá si nuestros compañeros Armando Montoya y Alexander Murillo a ver dónde se encuentran ubicados nuestros compañeros Armando Montoya. Por acá estamos observando algunas de las personas detenidas. Vamos a ver por acá algunas de las personas detenidas que traen su rostro cubierto. Bueno, ahí observamos una persona de sexo masculino. Una persona de sexo masculino que fue detenido. Vamos a ver. Una persona detenida. Vamos a ver. Vamos a ver. El nombre, vamos a ver, vamos a ver, vamos a tratar de hablar. Vamos a ver qué es lo que quiere decir. Es que ellos llegaron a allanamiento a la casa. Le pusieron droga, lo golpearon y creen que ellos lo golpearon, lo llevaron. Ya había venido dos veces aquí, no lo había encontrado. Y él padece de la presión y si a él le iba a pasar algo, voy a ir a derechos humanos para que a ellos puedan arreglar las cuentas porque él padece de la presión. ¿El nombre de la persona? Alejandro Ramírez. ¿Es pareja suya o es hermano? Es mi esposo. ¿Es su esposo su nombre? Catherine Fonse. ¿Cuántos años tiene Alejandro? 26. ¿Dónde fue detenido él? Ahí por la escuela Chacón. Aquí por la escuela Chacón, ahí conocido como el Tamarindo. Correcto. ¿Ahí se encontraba usted con él? No, yo no me encontraba. Cuando ellos lo iban subiendo, cuando uno de los trabajadores de que se acuida la casa de nosotros, le dijo, a él bajo el vidrio y le dijo, me pusieron droga y me golpearon. Ok, muchas gracias. ¿Su nombre? Catherine Fonse. ¿Ramírez se llama? Deben de respetar los derechos de las personas. Por acá, más personas detenidas. Vamos a ver por acá, amigos de las Fuerzas Nacionales Antimaras y Pandillas. Vemos acá el saco que les decíamos nosotros, que fue en contra de una de las viviendas donde se presume que en su interior de este saco podría venir una arma de fuego y también una indumentaria, como decir, un chaleco. Vamos a nosotros a esperar. Vamos a esperar ahí. Bueno, vamos a ver si solo de aquí en distancia, vamos a ver. Gracias ahí. Nosotros estamos siendo responsables en cuanto a los operativos. Vamos a ver nosotros. Vamos, vamos a ver por acá. Alejandro Ramírez. Escuchamos la persona detenida. A ver nuestro compañero, donde se encuentra Armando Montoya y nuestro compañero Alexander Murillo. A ver si nos auxilian por acá. Porque veníamos acá nosotros en un equipo conformado de Canal 23. Dos de las unidades nos habíamos desplazado. Vemos por acá algunos elementos de la Unidad de Fuerzas Nacionales Antimaras y Pandillas. Que son personas también que son encargadas de imponer la ley y el orden. Ya escucharon ustedes a la esposa de Alejandro Ramírez que fue detenido. Alejandro Ramírez, ese es el nombre de la persona. Bueno, ya lo escucharon. Ahí lo pudimos apreciar en las tomas. Vamos a ver por acá. Vamos a tratar de movilizarnos con nuestro camarógrafo. Nuestro camarógrafo. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver por acá. Nosotros la... Estamos observando este equipo de trabajo que vienen desde Ciudad Puerto de la Ceiba. Un equipo aproximadamente de unas 15, 16 personas. Vamos a tratar de hablar con uno de los voceros por acá de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Espero que nos puedan ver. ¿Hay algún vocero que nos pueda dar una entrevista? Ah, ok. Dice que ya nos van a atender el vocero de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Vamos a tratar de irnos acá al frente. Armando Montoya, a ver si nos colabora por acá. Ya vimos que tenemos una persona detenida de Alejandro Ramírez. Ella, su esposa, compañera de hogar, llegó hasta la Policía Nacional, donde aduce que su esposo fue detenido injustamente. Bien, gracias, Anaún. Nos reintegramos de nuevo. Nos hemos trasladado para acá, a la Jefatura de la Policía, a la Jefatura de la Policía, donde estamos llevándoles a ustedes la incidencia de lo que está pasando con este tipo de actividades que ejecuta la Policía Nacional Preventiva, lo mismo que la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, en donde se dan allanamientos en distintos puntos de la ciudad, tres al mismo tiempo, resultando prácticamente solo una persona detenida, solo una persona detenida de nombre Alejandro Ramírez. Es la única persona que se da como detenida en este operativo. En este operativo, nosotros estamos acá a la espera, a ver si se van a presentar algunos indicios, algunos indicios de lo decomisado el día de hoy, en horas de la tarde, en las últimas horas, para explicarle a nuestros televidentes qué es lo que está pasando. Pero parece que acá, bueno, parece que acá prácticamente, no sé si va a haber atención por parte de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, o prácticamente ya se consuma. Por lo general, eso es muy raro, que cuando esta gente viene acá, pues, den declaraciones, pero tratamos de ver si nos pueden atender, a ver si pueden dar declaración, para ver si dieron con el objetivo que ellos pretendían cumplir por acá. Sin embargo, miramos que ya prácticamente acá todo está así como calmo. Miramos que ya prácticamente se ha detenido todo. Sin embargo, la esposa del amigo detenido, Alejandro Ramírez, dice, o aduce que lo han detenido injustamente, pero yo me imagino que ya por acá, ya prácticamente, miramos que ya está todo calmo por acá, no, miramos que todo está todo calmo. Vamos a esperar a ver qué sucede o qué prosigue, porque generalmente la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas casi nunca dan entrevistas, pero... Tienen un vocero ellos, Armando, bueno, en Ciudad Puerto de la Ceiba siempre que se da este tipo de allanamientos y resultados que dan a conocer por parte de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, ellos siempre tienen un vocero que da a conocer los resultados de los allanamientos, da a conocer los nombres de las personas detenidas y también da a conocer los lugares que fueron allanados por parte de la Policía Nacional, el cual nosotros estamos a la espera, y a uno de las personas identificadas en su insignia FNAMP, nos dijeron que íbamos a ser atendidos por parte de estas autoridades que también son parte de la ley y el orden, que son encargados de siempre hacer cumplir la ley a su cabalidad. Pero esta es la historia, no donde siempre, cuando vienen acá a Bolanchito... Ahorita... Esta es la historia, sin embargo, ahorita, según nos dicen, van a sacar las cosas, ¿verdad? Bueno, ya dicen que van a traer ya las... ¿Los objetos de que se han traído? Los objetos de que se han traído. Los objetos de que se han traído. Se dice o se presume que nosotros, según las pesquisas obtenidas, es un arma de comisada de grueso calibre de no... de no uso no comercial y también se presume que hay un chaleco antibalas, según lo que nos dijeron en lo que estamos, y va a ser presentado una persona detenida de nombre Alejandro Ramírez. Bueno, vamos a esperar entonces, vamos a esperar, vamos a esperar a ver cómo está la... Vamos a esperar cómo está la situación porque, según escuché por ahí al jefe de la policía, podrían en los próximos minutos presentar lo que es los objetos de comisados, los objetos de comisados en el sector de la colonia Mejía. Vamos a esperar a ver unos minutos para ver si podemos llevar las imágenes de esto, de lo que ha pasado, pero sí yo tengo a Nahum y amigos televidentes en la mente cuando esta gente casi siempre que viene acá nunca dan entrevistas, nunca dicen qué fue lo que se decomisó, pero tal vez ahora, como dicen, siempre hay una primera vez. Armando, si no se da a conocer a través de los medios nacionales los resultados de la policía, pues prácticamente quedaría un trabajo en vano y sería un trabajo sin resultado, porque nosotros como medio de comunicación resaltamos el trabajo de la policía, resaltamos el trabajo del cuerpo de bomberos, resaltamos el trabajo de autoridades municipales, gubernamentales y departamentales, y de no ser así, pues quedaría un trabajo en vano, y también le recordamos, Armando, que Olanchito está en segundo lugar, como el segundo municipio en cuanto más homicidios se ha cometido, entonces con este tipo de resultados el municipio de Olanchito sería un municipio que estaría viendo resultados del trabajo de la policía, porque sabemos que la policía está haciendo su trabajo, no descartamos eso, pero recuerde que si no damos a conocer los trabajos positivos de la policía, pues serían resultados en vano y pues no se daría a conocer quiénes son las personas detenidas, ni tampoco los objetos o artículos decomisados. Bueno, como dice usted, sin embargo miramos que la policía está haciendo esfuerzos en los últimos días por combatir la delincuencia, por combatir este tipo de flagelos que se están dando en la ciudad, y esperemos a ver qué es lo que va a pasar. Nosotros vamos a seguir acá, apostado en la jefatura de la policía, para poder observar si se van a presentar o no se van a presentar los objetos decomisados, y la persona que ha sido detenida por parte de la policía nacional, que según su esposa, él es inocente, que no tiene nada que ver, y que la policía lo ha capturado de una manera, pues no correcta. Pero vamos a esperar nosotros acá, repito, estamos acá frente a la jefatura de la policía, para poder llevar los indicios de lo que acá suceda, de lo que acá suceda, para poder llevarlo a través de la señal de Canal 23. Por ahí nuestro compañero Nahum Gutiérrez, pues está tratando de investigar qué más va a suceder, si va a haber o no va a haber presentación de los objetos, de la persona. Nahum, ¿qué logró? Bueno, según la pesquisa dice que ya están trabajando ya en presentar los objetos decomisados, y también a las personas, ya ellos están trabajando para poder fichar a las personas, están recabando los nombres y los artículos para ponerlos documentar y también poder archivarlos, y así ser también presentados ante un juez, ante una corte. Entonces nosotros ya fuimos a hacer una pesquisa, estamos de a poco trabajando nosotros, igual nosotros, así es como nosotros hacemos nuestro trabajo de periodismo, Armando Montoya, el cual nosotros no somos profesionales, no somos estudiados en esto, pero según lo que nosotros siempre personas profesionales que imparten algunos conocimientos, pues nosotros estamos poniéndolos hoy en práctica, en tratar de recabar para no ser de manera irresponsable con lo que vamos a dar a conocer. Correcto, Nahum, yo no sé, Nahum, si vamos a cortar y vamos a volver cuando se vaya a presentar, porque no sé cuánto tiempo se va a tardar en la presentación de los objetos, de la persona, realmente no conocemos cuánto tiempo se va a llevar, si va a ser ahorita, va a ser más tarde, pero si nosotros logramos esperar un poco a través de las redes sociales, de la página del canal, y también de manera directa a través del canal, pues vamos a estar por acá. De lo contrario, iríamos nosotros hasta el camino y regresaríamos en su momento que las autoridades digan que van a presentar los objetos acá en la posta policial de la policía. Armando, pues al parecer según su interrogante, pues creo que nosotros continuaríamos, nosotros a través de las redes sociales, nosotros estaríamos dándole a conocer a las personas la información que se está generando en estos momentos, a través de Canal 23, nosotros estamos completamente en vivo a través de nuestra señal en las redes sociales y en nuestra plataforma digital, pero en nuestros noticieros nosotros estaríamos ampliando, pero nosotros estamos completamente en vivo a través de nuestras redes sociales, nuestra plataforma digital en Facebook, YouTube e Instagram, o Lanchito TV Canal 23, YouTube e Instagram, Canal 23 Olanchito Lloro en Facebook, también nos pueden buscar como OTV Canal 23 en nuestra app, completamente gratis, y también tenemos, estamos alojados en la app de la Red Nacional de Televisores de Honduras como miembro afiliado a esta red con presencia en todo el territorio nacional. Ya estamos observando nosotros algún movimiento en el interior de la jefatura donde se estarían presentando estos objetos o que estarían presentándose en estos momentos. Vamos a ver, ya está todo listo, ya nosotros vamos a continuar aquí, Armando, no sé si usted ya está listo también para dar a conocer los detalles y nosotros informar a la población en el exterior, en Olanchito y en todo el Valle del Aguante lo que se está llevando a cabo con estos tres allanamientos simultáneos en la ciudad de Olanchito que no son precisamente las 5 con 55, las 5 con 55 minutos, 40 minutos, bueno las 5 con 40 minutos, ahí está, anda igual que 10 minutos adelante por cualquier emergencia o cualquier contratiempo nosotros podemos solventar en unos 10 minutos, así que son las 5 con 36 minutos. Sí, correcto, correcto Nahum, vamos a seguir por acá porque nos dice, según lo que nos informan por acá, en unos momentitos, en unos momentitos se van a presentar los objetos decomisados, los objetos decomisados en estos allanamientos, este allanamiento por cierto Nahum que a nivel nacional es llamado el cisne, el cisne, así se le conoce a este tipo de operativo que se está llevando a nivel nacional, que me decía, me llamaba alguien aún y me decía pero no estaba para Olanchito, o más que todo cuando hacíamos el contacto para la radio me decía el compañero Javier Pinoza que no estaba para Olanchito, pero de repente la policía usa algunas estrategias para no alertar, correcto aún, para no alertar a las personas que se dedican a este tipo de fechorías en los diferentes puntos del país y por eso pues llegaron acá al sector del municipio a Olanchito, la Fuerza Nacional de Antistorsión, Antimaras y Pandillas y pues en conjunto con la Policía Nacional Preventiva pues están por acá tratando de hacer este tipo de actividades para combatir, para combatir lo que son estos delitos que se cometen en todo el país lógicamente Olanchito no era la excepción para poder llegar a los diferentes barrios y colonias y decir, la policía acá estamos tratando de combatir este tipo de flagelo sin embargo, repito, estamos esperando, se está haciendo el preparativo si usted está conectado ahí a través de las redes sociales o está a través del canal pues vamos a esperar que se presenten acá ¿Cuál es el operativo que no llama? Operativo El Cisne Sí, vamos a ver supuestamente ese sería el nombre Operativo El Cisne son actividades que se llevan a cabo o se realizan en todo el país y que Olanchito no iba a quedar por supuesto Olanchito no iba a quedar fuera de este operativo ya que en esta tarde pues han llegado por acá también Bien, Armando, haciendo un correctivo sabemos que nosotros, pues la emoción y también se llama Operación Sigma orientada al aseguramiento e incautación de bienes y productos financieros de origen ilícito Sí, entonces corregimos, no es Cisne, es Sigma Sigma Sigma, así que ya saben, la Policía Nacional Antimares y Pandía Policía Nacional de Honduras también la Policía Nacional Antidroga también tenemos Fiscalía del Crimen Organizado FESCO y también tenemos operaciones especiales Fiscalía y Ministerio Público están siempre a la expectativa y hoy se llevó a cabo este operativo que se ejecutó con tres allanamientos simultáneos en el municipio de Olanchito Bueno, seguimos por acá junto a don Edil Hernández Don Gutiérrez, Alexander Murillo, Elvin Llanes y por supuesto nuestros compañeros de prensa de los otros medios Edil Hernández, que es el que está en cámaras Los colegas de los otros medios de comunicación Roder Acosta, que trabaja para otro medio nacional Estamos por acá con la intención de llevarles a ustedes o esperar que se haga la presentación necesaria de los sujetos decomisados y la persona que ha sido detenida en esta operación acá en Olanchito Operación Sigma Operación Sigma, que es un operativo a nivel nacional y que pues Olanchito no iba a ser la excepción Seguimos esperando tratando de informarles a ustedes desde el punto desde este punto de la de la ciudad en donde la policía, repito ha llevado a cabo este tipo de actividades pero vamos a seguir esperándonos aún porque bueno, no, miro movimientos allá adentro pero miro movimientos allá adentro miro algunos movimientos de la policía a lo mejor están haciendo o haciendo algunos datos algunos ajustes para poder presentar repito, los sujetos decomisados y a la persona o las evidencias las evidencias decomisadas en este operativo y también a la persona detenida y esperar la declaración del jefe de la policía a ver aún si se cumplió el objetivo acá en Olanchito de lo que ellos pretendían que se diera Bien Armando Montoya ya nosotros podemos observar que ya llevan la pizarría de ficha por parte de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandilla podemos ver también en el escritorio de la Secretaría de la Jefatura Municipal de Olanchito algunos rótulos con evidencia vemos algunos objetos que a larga distancia no podemos identificar precisamente que son pero ya vamos a estar recabando información para verificar cuáles son los objetos decomisados para nosotros darlos a conocer Muy bien seguimos acá entonces usted nos puede seguir ahí a través de las redes sociales en su momento a la hora de la presentación de a la hora de la presentación de las evidencias trataremos de trataremos de estar ya también a través de la señal en vivo del canal porque en este momento se lleva a cabo ahí observamos ahí al fondo un rato lo que dice evidencia un rato lo que dice evidencia y parece que están colocando ahí están colocando ahí algunos objetos algunos objetos a la distancia miramos una bolsa una bolsa transparente ahí una bolsa transparente y otras cositas por ahí que Nahum pues nos va a ahondar Nahum vemos al fondo una bolsita vemos otras cosas ahí sobre la mesa Armando buenas tardes todavía los amigos televidentes pues ya nosotros recabando la información y haciendo pesquisas pues pudimos observar un chaleco antivala como ya lo habíamos anunciado anteriormente un arma de guras o calibre de uso no comercial pudimos también observar una bolsa conteniendo hierba seca se supone que es marihuana y algunos billetes de diferentes dominaciones que también estaban sacando de ahí para ponerlo en la mesa de evidencia y ellos estarían ahorita en estos momentos llamando a los medios de comunicación nosotros ya vamos a dar a conocer la entrevista completamente en vivo lo que va a ser esta entrevista por parte de la jefatura municipal vamos a ver bueno vamos a escuchar bueno vamos vamos a ingresar vamos a ingresar por aquí vamos a ingresar por aquí vamos a ingresar vamos a ingresar